El Big Bang tiene muy mala fama por empezarlo todo, ¿no? Ya hubo protestas, de hecho, entre el milisegundo 1 y el milisegundo 30 hubo una era de revueltas dentro del propio Big Bang que estuvieron a punto de revertir la explosión y crear una implosión haciendo un small bang y perdieron, perdieron como vemos porque si no no estaríamos aquí, estaríamos aquí en el small bang todos juntos con los Estados Unidos, con Polonia, con los Urales, con el Taj Mahal con Urano, con Mengano, con Butano ¡Cuidado, no entiendo al meterme bajo mano! ¡Bum! Explotó todo el Butano allí Ya en los principios de los tiempos, nada más empezó el Big Bang y andamos con lo del Butano Pues sí, por eso el Big Bang a punto de implosionar hizo otra vez el campo ¡Gracias al gas Butano! Luego dicen, es que ha habido una explosión es que el mundo es así, se originó así hay una guerra, de las bombas, que no sé qué ese es el mundo, es lo natural el mundo lo empezó ahí con florecitas diciendo, mira, aquí viene el mundo, el universo soy el universo no, el universo dijo, yo no existo, yo no soy nada yo aquí, que nadie hable de nada de repente hago ¡Gracias al Big Bang! ¡Soy el Big Bang! y de repente soy algo, sale de la nada una cosa muy lógica que a nivel científico está demostrado y explota y sale todo por ahí y de repente te encuentras con McDonald's te encuentras con una servilleta te encuentras con Polonia misma te encuentras con centenares de cosas y seres y de edificios y planetas y galaxias y centenarios de años y milenarios de años y vete a saber qué eres y cuántas cosas más que uno puede encontrar en este universo que gracias a aquella bombona de butano de los de los cuatro a los treinta primeros milisegundos del Big Bang gracias a aquella revuelta fallida podemos ahora decir Chepilleta, podemos ahora decir Polonia podemos ahora decir Urano y la galaxia más allá de todo 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 Gracias por ver el video.